qué tal feliz jueves amigos ahora si salió el acapulquero ya está en la playa como ven y que creen hay dos amistades queridas que tengo este año que están ahorita en acapulco y estamos disfrutando bueno yo estoy siguiendo grabando más vídeos para que vean más cosas es una más es como un vídeo de para empezar el día a rato ya les voy a subir con el día no no sé a qué hora subo los otros vídeos pero miren vamos para que vean un poquito el mar qué chulada no bueno es un vídeo de muchos que voy a subir ya estará hasta de la bandera para que papagayo etcétera para que vean un poquito cómo está acapulco en este momento amigos bueno sea más vídeos no se preocupen voy a seguir grabando que la familia que me invitó este nos vimos hace unas horas ahí en el mcdonald's están cambiándose porque van a querer nadar y todo eso entonces ahorita aprovechando este grabar el vídeo de momento cuídense mucho que tengan un excelente este jueves mañanas viernes luego es sabadrín y el fomingo ya viene de semana santa ya de hecho ya estamos en las vacaciones de semana santa qué tal amigos así está acapulco al momento ahí estoy grabando ahí en ese hotel luego ya los paso más información sale ahí estamos en contacto cuídense mucho y feliz día paí